Creo que ya llevamos 100.000, ya vamos a la mitad ¡No hay monedas en el arsenal! ¡No! ¡Solo gasté mis monedas! ¡Qué estafa! Vale, suelten todas las monedas, cracks ¡Tírenlas! ¡Tírenlas, cracks! Ok, ya llegamos a las 100.000, buena, 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 buena ¡Esperen, cracks! ¡Necesitamos juntar monedas! ¡Y hola, gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos Acompañados por muchos suscriptores Ya que vamos a grabar un video bastante épico Y es que, chicos, en el video de hoy Vamos a intentar juntar Todas las monedas del mapa He visto que es posible juntar Hasta 200.000 Así que veremos si es que podemos juntar 200.000 O 100.000 El chiste es que tenemos que juntar absolutamente todo La verdad es que es una idea bastante épica Así que nada, gente Espero que les guste mucho este video Y si es así, no se olviden de dejar Su like Y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos Y pues nada, gente Yo soy AlexGo Y que comience el video Ok, cracks Ya nos encontramos Dentro de la partida Y vale Yo vengo con mi escuadra Ya que venimos a zona azul Y afortunadamente Nos tocó esta zona Las otras cuatro escuadras Están yendo Hacia otras zonas Y vale Hay que lootear rápidamente Todas las monedas, cracks Necesitamos conseguir Aquí ya se llevaron unas cuantas Necesitamos conseguir Aproximadamente Unas diez mil monedas Cada uno Y yo no llevo ninguna Pero bueno La idea es conseguir Todas las monedas De la partida Así que Uy, dejé el casco al tres, ¿no? Ah, no, si me lo llevé Si me lo llevé No, creo que si lo dejé Y bueno Yo voy a ir al changuito, cracks Los de mi escuadra El changuito está Aquí por donde estoy yo Para que me dé un poco de monedas Y a ver Dame moneditas Ok, ya tengo setecientas Buena, buena, buena Vale, ya llevo setecientas Ya me faltan un poquito menos Eh, aquí hay un changuito Uy, este crack vino conmigo Vale, todos los de mi escuadra Recuerden que pueden ocupar las Este El changuito Para que les dé un poco de monedas Pero bueno Yo necesito juntar diez mil Va a estar un poquito difícil el reto Pero yo creo que sí podemos El reto es juntar Ok, ya llevo mil trescientas Buena El reto es juntar al menos Unas doscientas mil monedas Entre todos Yo creo que sí podemos Uy, ya llevo dos mil Buena, 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 buena A ver Venga Hay que seguir Hay que seguir Looteamos todo el mapa Todo, todo, todo Todo el mapa, cracks Así que sí podemos Sí podemos Ok, el otro changuito Creo que está Para el lado de allá Ok, hay monedas al fondo Agarralas, Crick No No Uy, ese crack se bajó Un poco de vida Ok, no peleen, cracks No, no, no No peleen entre ustedes No, no se eliminen No se eliminen Vale Dos mil doscientas monedas Tenemos Hay que seguir Looteando Ok Más doscientas Ah, es que el que las toma Del equipo se las da A los demás, ¿no? Sí Vale Dos mil seiscientas Buena, buena, buena Ya estamos cerca de las Diez mil, cracks Ya estamos cerca de las Diez mil, cracks Vale, ok Tres mil Ya tengo tres mil Me faltan siete Estamos cerquita Estamos cerquita Creo que hay un chango Por acá por la nieve, ¿no? A ver, a ver, a ver Hay que buscar El problema es que en el piso Casi no hay monedas tiradas Pero, vale Tomando en cuenta Que ya llevamos Tres mil Aproximadamente Cada uno Ya llevamos más o menos Unas sesenta mil Sesenta mil Uy, buenas Buenas, buenas, buenas Vale, ok Acá hay más Acá hay más Vale, vale Vayan a todos los puntitos Cracks, vayan a todos los puntitos Vale Ya vamos por las cuatro mil Y había un chango Ok, veo que hay Aquí abajito está el changuito Buena, buena, buena Vale, ok Ya vamos por las cuatro mil Mi Crick Ok Le gano a este crack El changuito A ver, un crack venía Vale Aquí en donde estoy Ya hay un changuito Ok, ya llevo cuatro mil Cien monedas Buena, buena, buena Buena, Crick Vale ¿Dónde estará el otro? Vale La idea es que Si se dan cuenta Hay más gente de otras escuadras Que estamos rotando Por todas las partes del mapa Por ahí Alguien de alguna escuadra Se eliminó Así que su escuadra Revívalo, por favor Revívalo Pero no en la tienda Sino en las zonas de En las zonas de De revisión Vale, vale Eh, veo que hay gente Bajando de mil ¿En mil hay changuito? A ver, el que Uy, no No hay monedas gratis No hay monedas gratis Eh Voy a ir a ver Si en mil hay changuito A ver ¿Por dónde está la zona? La zona va a cerrar por pick Así que está bien Igual hay que ir a los airdrops Cracks Hay que ir a los airdrops Ya que en los airdrops Vamos a encontrar Muchas monedas también Vale Ok Mi escuadra No sé cuántas lleve Pero yo ya llevo Casi cinco mil Vale A ver Por aquí debe de haber Moneditas tiradas Vale, más moneditas Ok, todos los puntitos Por ahí abajo Buena, buena, buena Cinco mil trescientas Eh, ¿alguien sabe Si en mil hay un changuito? Bueno, igual lo voy a buscar yo Por cualquier cosita Cracks Ok, me llevo la granadita A ver Hay que buscar Hay un changuito De hielo por aquí Creo que no, eh Creo que no Vale, pues bueno Hay que irlo a buscar Otro lado Vale, vámonos 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 Y bueno Ya llevamos cinco mil Tomando en cuenta Que somos veinte Uy, ya revivieron ese crack Buena Creo que ya llevamos cien mil Llevamos a la mitad Vale, está siendo Está siendo difícil Pero no imposible Seis mil monedas Buena crack Si llegamos Si llegamos a las doscientas mil Si se puede juntar Más de doscientas mil Yo sería el hombre Más feliz del mundo Vale A ver Eh, no me puedo subir al auto Vale, vale, vale Ok, si podía Pero no lo podía manejar Eh Por aquí debe de haber Uy, ahí hay más monedas Al fondo Vamos Lo que sí es que La ventaja es que Tenemos velocidad y salto Si no Se volvería imposible Vale Seis mil quinientas Buena cracks A ver Eh Ok Creo que ninguno de mis compañeros Abrió el arsenal Voy a tener que abrirlo yo Me la juego Me la juego por ustedes Mis cracks Llave del arsenal Uy Cuesta ochocientos Pero bueno Ojalá y valga la pena Yo creo que sí vale la pena Vale Creo que este crack Está yendo también al arsenal A ver Vale Lo abrimos Ah, pero creo que el arsenal Ya no costaba abrirlo, ¿no? Miren, este crack Está aquí conmigo Vale Déjame abrir el arsenal Pero lo voy a abrir de ese lado Ja Vale A ver Moneditas ¿No hay monedas? No hay monedas en el arsenal No Solo gasté mis monedas ¡Qué estafa! Ja, ja, ja Eh, ahí hay otro chango Buena, buena, buena Vale, vale El changuito ¿Me sirve? Ok Seis mil cuatrocientas Buena A ver ¿Por qué no me deja abrirlo? ¿Ya lo abrí? No me dejó Pero bueno, no pasa nada Vale, hay que seguir Hay que seguir Crash, llevamos seis mil Aún la zona es muy grande Aún la zona es muy grande Sí los podemos juntar todas Vale Eh, ¿qué puntos me faltan? Creo que me falta el sur Vale, por aquí debe de haber otro changuito Por favor Seis mil seiscientas Seis mil ochocientas Buena, mi equipo está haciendo buen trabajo, eh No, Crick No quiero ir contigo en el auto Me voy caminando Me prefiero ir caminando Gracias, gracias Vale, siete mil Buena, siete mil Ya solo faltan tres mil Uy, lo veo un poco difícil Pero yo creo que alguien debe de llevar más Yo creo que alguien ya debe de tener diez mil Vale Hay que buscar por aquí Hay que meter nitro, cracks Debe de haber un changuito aquí, ¿no? En... Ah, el changuito de pick Creo que no he ido al de pick Vale, vamos Pero me voy en la tirolesa Me voy en la tirolesa Vale, vámonos rápido Vámonos rápido Vente, Crick Vente, vámonos en tirolesa Uy, no, ese Crick no vino, eh No vino Vale Ok Eh, hubiera sido por las monedas de abajo, crack Corre, ve por las monedas de ahí abajito Ve, ve, ve por esas Voy por esas Corre, corre Vale, mientras yo vengo por acá A ver Aquí hay otro arsenal Oh, aquí hay más monedas Buena, buena, buena Vale, ahorita mi compañero va a agarrar doscientas Y yo agarro doscientas Vale, perfecto Ok, ya llevamos ocho mil doscientas Vale, vale, vale Aquí hay más monedas Buena, 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 buena Vale, ocho mil cuatrocientas A ver, ¿qué me va a dar aquí? No, no me va a dar nada bueno No lo canjeo No funciona No sirve el intercambio Vale, Cricks La zona ya se está haciendo más pequeñita Y creo que ya no hay otro lugar En donde poder obtener más monedas Los airdrops Eh, bueno Allá abajo en Pochino Acá hay un punto Pero creo que ya lo tomaron, eh Creo que ya lo tomaron Igual está fuera de zona un poco Así que voy a arriesgarme Para intentar Ah, no, no la han agarrado Buena, 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 buena Vale, ya llevamos a los nueve mil Vale, perfecto Nueve mil Ok, hay un crack de mi equipo Fuera de zona Métete, Crick Métete No te vayas a bajar mucha vida Y bueno, a ver Eh, creo que ya lo único que resta Son las casas Pero no sé Yo llevo muy poquitas Bueno, me faltan solo mil Para las diez mil Así que yo creo que sí Sí lo logramos Por cierto, estoy viendo que Por acá hay un lugar que nos falta Este airdrop ya lo lootearon Así que están cayendo más Uy, hubiéramos llamado Hubiéramos traído el de llamar airdrop todos Y creo que Nos funcionaba Creo que con el llamar airdrop Con ese nos iba a soltar más monedas, eh Yo no lo traigo así Que F en el chat Pero, a ver No, es que por aquí ya no hay más Ya no hay más lugares Ya no hay más lugares A ver, el número dos Dice que vaya con él A ver Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Crick? Creo que Creo que va a haber algo acá abajo, eh A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Me dio 100 monedas Ja, 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 ja Vale, vale, Cracks Ya estamos llegando al final Y yo tengo 9500 9500 Vengan, vengan, Cracks Ya júntense todos conmigo, Cracks Y vengan Júntense en la casa del arsenal Aquí donde está el arsenal Vengan todos aquí conmigo Vengan aquí conmigo Vengan, vengan, vengan Aquí en la casa TC Aquí estoy disparando Vengan ya todos los equipos a la casa TC Ok, Cracks Ya estamos aquí todos Y vale, Cracks Espero que puedan tirar sus monedas Y no, no le den tomar automáticamente Así que, Cracks Van a venir todos conmigo Y me dan sus monedas Venga Yo junté 9700 Tírenme sus monedas Tiren sus monedas No las agarren, no las agarren Solo tírenlas Eh, eh, Cracks Por eso les dije que se quiten el tomar automáticamente Porque me las están quitando Vale, suelten todas las monedas, Cracks Tírenlas Vale, vale Tírenlas, tírenlas, tírenlas Tírenlas, monedas, Cracks Llevo apenas 15.000 ¿Cómo? Vale, ya llevo 34 Vale, 35 Ok Tírenlas todas, tírenlas todas Pero no las tomen Ok, ya llevo 42 Buena, buena A ver, si ya tiraron sus monedas Háganse a un lado, Cricks Vale Tiren todas las monedas Uy, cuidado Vale, Cracks Pero me faltan monedas Llevo solo 42.000 ¿Cómo? Ey, todos vengan y denme sus monedas, Cracks Esa es la idea Tenemos que juntar 200.000 Vale, vale Ey, cuidado, cuidado Me bajaron mucha vida Llevo apenas 50.000 Yo creo que apenas las de mi escuadra, Cracks Vale, tírenme todas sus monedas, Cracks Estoy aquí en la casa TC Tírenlas, tírenlas, tírenlas Vale Si no, ¿saben qué? A ver Hagan una fila atrás de mí Hagan una fila atrás de mí Vengan, vengan aquí Vengan aquí No disparen, no disparen No disparen No disparen Vengan aquí conmigo Hagan una fila atrás Hagan una fila atrás de mí A ver, Crick Te voy a eliminar Ok No, 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 no Que no te revivan Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Ok A ver, Cricks Dejen de hacer emotiza Vale Este crack tenía 400 monedas A ver, Crick ¿Tú cuántas tenías? A ver Hay que eliminarlo Mr. Beast Ok Ok No vi cuántas tenía Creo que alguien las agarró No, pero no te muevas, Crick Quédate ahí parado Vale, 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 vale A ver, Cricks Con cuidado Esperen, esperen, esperen Ok Dejen de lanzar ganadas Cracks Vale No, Goku Ok No sé cuántas monedas tienen A ver Creo que algunos la están quitando Vale, 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 vale Uy, este crack ya lo eliminaron A ver, lo rematamos Este crack también tenía monedas Cracks Pero les dije que me tiraran las monedas A ver, vengan aquí conmigo Tírenme sus monedas Tírenme todas las monedas Tírenlas todas Tírenlas todas Vale, no las agarren Tírenlas, tírenlas Tenemos que juntar más de 200 mil Y apenas llevamos 80 Tírenlas, cracks Tenemos Ok, ya llegamos a las 100 mil Buena, 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 buena Vale, tíren monedas Tíren monedas Tíren monedas, Cricks A ver Ok Vale 150, 150 Buena, buena 150 Llevamos 150 mil Ok, acá hay 100 más Vale Vénganse a zona Vénganse a zona Vénganse a zona Vale, cracks Nos faltan 50 mil aproximadamente A ver Este Crick tenía monedas Ok, aquí me tiraron más Vale 150 Vale Ok Ey, cuidado Cuidado No me disparen Cuidado A ver, Crick Este Crick tenía moneditas Veamos si tenía monedas, crack No, este crack ya no tenía No, no, no Esperen, esperen No se eliminen No se eliminen aún, cracks Necesitamos juntar todas las monedas A ver Esperen A ver A ver, Crick Quédate parado Tú el de blanco Quédate parado Espera, quédate parado Quédate parado A ver Dame Dame tus monedas Dame tus monedas A ver No, ya no tenía Llevamos 155 mil, cracks Necesitamos juntar más Esperen, esperen No se eliminen Esperen, esperen No, cracks A ver A ver Uy, alguien me está disparando Cracks, aún no se eliminen Necesitamos juntar las monedas A ver, Crick Espera, no corres No corres Vale, 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 vale Vale, déjenme curo Esperen, cracks Necesitamos juntar monedas Vale, pero aún no se eliminen Oh, ya me dieron todas las monedas No creo Vale, ese crack sí ya me había dado todas las monedas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Crick Tú Ya solamente tengo una Ya solamente tengo una moneda Una, una Una bala Pues juntamos 150 mil, cracks Juntamos solo 150 mil No puede ser Vale, ese Crick ya se le activó Sonia Ya se le activó Sonia Y ya, ya no tenía monedas Tampoco Qué estafa Vale, a ver No, me van a eliminar Vale Lo eliminamos a este Crack Y mi escuadra fueron los ganadores No tienen moneditas Creo que En serio solamente 150 mil Bueno, igual Juntamos un montón Así que Pues GG, crack Pues bueno, gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así No se olviden de dejar Su Like Y suscribirse Si es la primera vez que ven uno de mis videos Comenten Qué les ha parecido este video Y pues nada, gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye Chau 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 ¡Suscríbete!